Apocalipsis 2 Apocalipsis 2 Apocalipsis 2 ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero si es esto, que aborrecen las obras de tu señoritas, las cuales son también por eso. Leemos todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Dios todopoderoso y eterno, invocamos el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para suplicar tu bendición al acercarnos a la Sagrada Escritura, la cual sin el auxilio de tu Espíritu Santo, no será de provecho a nuestra vida. Necesitamos tu bendición. Necesitamos esa luz que sólo viene de ti para entender correctamente lo que tu Santa Palabra nos enseña. Y necesitamos la acción de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para que estén dispuestos a atender lo que tú nos hablas y a obedecer. Y a los que aún no tienen los oídos abiertos y están sordos a tu voz, rogamos que tú soples el aliento de vida y haz que puedan escuchar el mensaje y entenderlo y recibirlo. Pedimos por cada uno de nosotros tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, es un privilegio traer la exhortación de la Palabra del Señor en esta mañana. Y eso es algo que decimos con frecuencia. Y yo puedo decirlo y ser sólo palabras, pero de corazón y ante el Señor les digo cuánto aprecio esta bendición de poder llevar el mensaje de la Palabra de Dios donde quiera que Él me lo permita. y en particular en esta iglesia donde nos ha puesto a servirle. Doy gracias a Dios por esto. Hoy empezamos una serie de sermones en las cartas que fueron escritas a las siete iglesias en Asia. Vamos a estar entonces en Apocalipsis 2 y 3 por las siguientes semanas. Siete u ocho semanas. Entonces, les invito a todos a ser fieles en su asistencia para que podamos recibir la bendición de todo lo que el Señor tiene para nosotros en estos siguientes domingos. Bien. Lo primero que vamos a hacer como introducción es entender quién envía este mensaje a las iglesias. Bueno, en cada uno de los mensajes a las iglesias tendremos una descripción de aquel que habla dando el mensaje a cada ángel de las iglesias. Él les dice Escribe al ángel de la iglesia en y esto va a ser en común para todas las siete iglesias. Y le dice ¿Quién es el que habla? Y le dice El que tiene, en este caso, las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Bueno, es que en el capítulo anterior teníamos una descripción de quién era ese. Y entonces les voy a rogar que vayamos al capítulo 1 y leamos desde los versículos 10 al 17 para saber quién era ese. Está escribiendo el apóstol Juan Dice Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía Yo soy el Alfa y la Omega el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último quise leer estos versículos que son una descripción dice ahí de la aparición de Cristo glorificado a Juan entonces sabemos quien es este que escribe es este mismo el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y que anda en medio de los candeleros de oro hasta el momento entonces tenemos este dato Jesucristo mismo es el que está dando el mensaje a Juan para que lo lleve y lo envíe a las iglesias a través de sus pastores pero tenemos un dato más que reconocer vamos al capítulo uno versículo uno de Apocalipsis la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan y como motivación versículo tres bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca porque lo lleve al versículo uno del capítulo uno para que entendamos que si bien aquí dice Jesucristo es el que da este mensaje él lo recibe de Dios el Padre nosotros tenemos que entender que es el mensaje de Dios del Dios único y verdadero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y a veces no entendemos y pensamos que la doctrina de el Dios trino la encontramos solo en la gran comisión con el bautismo o en algún versículo ahí está por toda la Biblia vean lo que tenemos Jesucristo habla pero fue Dios el que le dio el mensaje a Jesucristo y que dice el versículo siete del capítulo dos y así van a terminar todas estas cartas con esta misma frase el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias entonces el mensaje viene del Dios único el Padre y de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo Jesucristo es el Verbo de Dios Él es el vocero de Dios Él nos trae las palabras de Dios y cuál es la misión del Espíritu Santo llevarnos a la verdad recordarnos las palabras de Cristo y en esto vemos la unidad del Dios verdadero entonces cuando vamos a ir a estas cartas entendamos este es un mensaje del Dios trino a las iglesias y al hablar de las siete iglesias debemos recordar el significado especial que tiene el número siete en toda la Biblia pero en particular en Apocalipsis el número siete nos habla de plenitud en Asia no había sólo siete iglesias sin embargo el mensaje es dirigido a esas siete iglesias y también les leí en el versículo tres del capítulo uno que dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y guardan las cosas en ellas escritas de manera que este no era un mensaje solamente para esas siete iglesias sino que en esas siete iglesias se dirige el Cristo resucitado y glorioso a todas las iglesias del Señor a todos los que profesan llevar su nombre se está dirigiendo y el mensaje llega hasta nuestros días sin embargo tenemos que primero entender la situación de Éfeso y ver cuál fue el mensaje a ellos antes de aplicarlo a nuestra propia situación entonces sabemos que Éfeso era la ciudad principal en importancia era como esas siete iglesias estaban en una especie digamos al verlas en el mapa son como un óvalo ahí siete iglesias de las cuales Éfeso estaba en la ciudad principal si nosotros leemos el libro de los hechos de los apóstoles de los capítulos 18 al 20 vamos a tener más información sobre aquella iglesia de Éfeso Pablo predicó ahí por dos años y después tenemos según primera a Timoteo 1.13 que Timoteo también estuvo ahí como pastor y se nos dice que muy probablemente Juan también fue pastor este mismo escritor del apocalipsis dice el apóstol Juan también fue uno de los pastores de la iglesia en Éfeso eso podemos saber y esta ciudad tan importante tenía en ella el templo de Diana esto también está relatado en los hechos de los apóstoles y ese templo que es la misma diosa griega Artemisa era considerado una de las maravillas del mundo antiguo esa es la clase de ciudad donde había una iglesia donde llegó el evangelio y esa iglesia prosperó creció pero después fue necesario hacerle ver a esa iglesia en que estaba fallando y Cristo como pastor verdadero de su iglesia y como rey de su pueblo viene a hablarles vamos a seguir entonces en el orden de lo que hemos leído dice escribe al ángel de la iglesia esta expresión de escribe al ángel se refiere al pastor de la iglesia la palabra ángel significa mensajero eso es podríamos decir y escribe al mensajero de la iglesia en éfeso los ángeles espíritus ministradores de dios son mensajeros de dios pero en este sentido los mensajeros de las iglesias los pastores estaban siendo llamados también ángeles ahora ahora sabemos si leemos en hechos podemos comprobar que esa iglesia en éfeso no tenía un solo pastor es decir el hecho de que diga escribe al ángel de esa iglesia no es un argumento que nos diga que había un solo pastor tenemos claro por los hechos de los apóstoles y por la forma en que las epístolas son escritas que siempre en las iglesias del señor se procuraba que hubiera una pluralidad de pastores es decir varios ancianos que es lo mismo que obispos que gobernaban y guiaban al pueblo de dios y sin embargo esto no quita de ninguna manera que uno de ellos tuviera la eminencia hay alguno de ellos que estaba más encargado tal vez de la enseñanza o era en el que este momento iba a llevar el mensaje a la iglesia la carta viene imaginemos lo que sucedía la carta viene de Juan a esta iglesia y de los pastores uno de ellos va a funcionar como el mensajero hacia esta iglesia y a ese es al ángel al que se está dirigiendo y al que dice escríbale a él como se describe a Jesucristo dice el que tiene las siete estrellas en su diestra su diestra significa su mano derecha una de las cosas importantísimas es reconocer que la Biblia se interpreta a sí misma nosotros a veces llegamos a pasajes oscuros que llamamos o difíciles de entender pero si nosotros profundizamos en la Biblia luego en la misma Biblia vamos a encontrar los significados de las cosas y la correcta interpretación entonces si nos está diciendo que Cristo aparece con siete estrellas en su mano devolvámonos al capítulo 1 y leamos qué significa esto y el versículo 20 él nos dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro y entonces dice las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Jesucristo dice el misterio de porque hay un momento en el que aquello no se sabe pero cuando él lo revela deja de ser misterio entonces él dice que los ángeles de las iglesias son siete estrellas en su mano y por eso les decía la importancia del número siete porque Jesucristo no tenía solo a esos siete ángeles en su mano lo que Jesucristo está diciendo es los pastores puestos por Dios los ministros del evangelio están en mi mano esto es difícil de imaginarlo pero cómo será imaginar la mano de Cristo y siete estrellas en ella ¿qué hace una estrella? da luz brilla Cristo está diciendo y esto no es forzaron significado creo yo que a través de sus ministros él está alumbrando a su pueblo ellas son las estrellas que él tiene en su mano ahora bien esto debe darnos a todos los pastores y a los que algún día quieren servir al Señor que tienen un llamado correcto y confirmado por Dios y por su iglesia en nuestros momentos de dudas y de confusión y de temor y de sentirnos insuficientes saber esto estamos en la mano de Cristo y esa convicción tiene que tenerla cada predicador del evangelio que está en la mano de Jesucristo y que si usted tiene alguna luz que transmitir esa luz viene de Cristo no es luz propia ahora bien nosotros necesitamos algo todas las iglesias del Señor creo reconocer que en los pastores Dios nos ha dado ministros que nos guían que lo hacen de acuerdo a su palabra es que si este reconocimiento no está la vida espiritual de la persona va a ser muy afectada ¿cómo será usted sentarse en una iglesia en la cual usted oye al pastor y usted dice lo estoy oyendo pero no creo lo que dice hay un obstáculo cada creyente si se congrega en una iglesia tiene que ser fiel a su conciencia y creer que ese hombre que está predicando habla en el nombre de Cristo que Dios lo puso ahí que es una estrella en la mano derecha de Cristo y si no es así tiene que solucionarse el asunto porque su vida espiritual decaerá si no entiende que los ministros del Señor los verdaderos llamados por él como les digo confirmados por su pueblo que tienen los requisitos que la Biblia dice que son muchos y no es ahora el tiempo de hablar de ellos pero nos recuerda que así debe ser debemos reconocer entonces les decía que si la predicación de los pastores y sus exhortaciones y sus amonestaciones y sus reprensiones a veces si todo eso está haciéndose conforme a la palabra de Dios nosotros no deberíamos tener otra actitud que la de sumisión porque seríamos rebeldes no a los hombres sino a Dios que es el que les encomendó esa labor no sería más fácil desentendernos de esas labores complicadas como pastores no sería más fácil para el ángel de esta iglesia decir yo les voy a decir la parte bonita pero eso otro no le va a gustar a la gente oírlo entonces lo voy a decir rapidito y en voz baja y después o sea el asunto es que como estrellas en la mano de Cristo no tenemos otra opción que decir todo lo que Dios nos diga que digamos ¿qué más nos dice la 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 carta ¿qué más nos dice Apocalipsis 2 1 dice el que está hablando es ese es Cristo con las siete estrellas en su mano diciéndoles yo tengo ministros que hablan en mi nombre y él anda en medio de los candeleros de oro bueno ya leímos también el significado no nos vamos a quebrar la cabeza pensando que son estos candeleros estos siete candeleros él dice son las iglesias y Cristo camina en medio de esas iglesias Cristo prometió en Mateo 18 20 su presencia en medio de su pueblo que se reúne en su nombre y al estar la presencia de Dios en una iglesia esa iglesia tiene por ende la autoridad para hacer lo que Cristo los comisionó hacer ¿qué comisionó Cristo hacer? proclamar el evangelio hacer discípulos y guardar las ordenanzas todo lo que os he mandado y una iglesia que se reúne en su nombre tiene esta autoridad la presencia de Cristo en las iglesias lamentablemente es ignorada y por eso decía el otra vez y vamos a tener que seguir repitiendo siempre que el Señor nos muestre que tenemos que hablar de eso la actitud que usted tenga y que yo tengo en el culto a Dios refleja si usted verdaderamente cree que aquí está Él porque la actitud de muchas personas en el culto es como que ellos no creen que aquí está Dios porque si le vieran jamás se comportarían como se comportan en los cultos Él está aquí porque así lo prometió Él se da cuenta de todo lo que hacemos y seguimos hablando en el versículo 2 dice yo conozco tus obras qué triste es la realidad de que la mayoría de cristianos viven para guardar apariencias hoy hablaba con mis estudiantes de la escuela dominical de este tema y todos necesitamos ser conscientes de que Dios conoce nuestras obras Él conoce todo lo que hacemos y se nos olvida la omnipresencia de Dios el ojo vigilante me comporto de una manera dependiendo de con quienes estoy si hay alguien de la iglesia si hay algún pastor si hay alguien que sabe que yo voy a la iglesia hay una forma de hablar de actuar pero en otras circunstancias soy diferente porque se le olvida que el Dios dice el Señor Jesucristo yo conozco tus obras y al decir yo conozco tus obras también Él está diciendo implícitamente yo conozco conozco tu falta de obras al ser humano Él conoce lo que hacemos y lo que no hacemos pero en este caso específico de las iglesias Él va a reconocer lo que ellos sí hacen y Él dice que es un trabajo arduo y paciencia el trabajo arduo que significa algo que da fatiga esto es un trabajo no fácil de hacer es un trabajo que nos lleva al cansancio y esta iglesia había trabajado así arduamente no dando el mínimo como como muchos quieren vivir el cristianismo sino arduamente y con paciencia y el Señor se los reconoce no se cansaron fácilmente sino que perseveraron hasta ver el fruto de su labor y es importante que siempre que empecemos una labor sea cual sea que eso puede servirnos como aplicación de nada sirve ese arduo trabajo si no hay paciencia es decir si no hay constancia y llevarlo hasta el fin hasta ver el fruto de aquella labor niños que me escuchan también esto es para ustedes todo lo que el Señor nos manda hacer debemos perseverar en ello nuestra paciencia va a ser probada porque que bonito es empezar entusiastamente algo y dejarlo a medias no esa iglesia pues la gracia del Señor supo trabajar fuertemente y con paciencia eso es un reconocimiento Cristo así va a hacer con las iglesias va a reconocer en que andan bien va a reconocer cuáles son sus fallos va a reprenderles y le va a amonestar y a dar advertencias una cosa más que le reconoce el Señor está en el versículo 2 y le dice yo sé y ustedes trabajaron fuerte hasta que hasta el cansancio y fueron pacientes y le dice una cosa más a favor dice y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos bueno para entender correctamente lo que significa este elogio tenemos primero primero que entender lo que no significa esta frase no puedes soportar a los malos no puedes no puedes soportar o tolerar a los malos no significa que que la iglesia rechaza a los pecadores si fuese así como les predicamos el evangelio tampoco significa que yo no voy a soportar a los que hacen cosas contra mí de hecho tenemos en las escrituras en Efesios 4 2 en Colosenses 3 13 una amonestación a ser misericordiosos perdonadores soportar soportarnos unos a otros entonces no se trata como decía número uno de no soportar a los pecadores quítese usted no venga porque usted es pecador no se trata de eso ni se trata tampoco de no soporto a estas personas que hacen cosas contra mí porque estoy llamado en la Biblia a tener una actitud diferente y sería muy contradictorio y eso es lo importante aquí hay gente que estudia la Biblia y no le importa si su interpretación le lleva a contradicciones y entonces ven en una Biblia en una parte una cosa y en otra otra diferente y le hacen caso a la que más les conviene pero si nosotros interpretamos correctamente la Biblia nunca debemos encontrar contradicciones vamos a tener que reconocer que es nuestra incapacidad y nuestro pecado el que nos está haciendo llegar a una contradicción pero no hay contradicción no es inconsistente que Pablo nos diga soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguien tuviera queja contra otros siendo pacientes y ahora diga que a esta iglesia que no soporta a los malos se lo da como un elogio bueno aquí se da algo que ya se los había enseñado cuando estuvimos en la serie de Joel y también nuestro hermano Eduardo cuando nos dio hermenéutica hablaba de unos una cosa que llamamos paralelismo es decir con una frase se dice una cosa y con la siguiente frase se dice lo mismo en otras palabras aquí hay un paralelismo no el paralelismo es este cuando dice no puede soportar a los malos eso significa que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son eso se refiere a eso esos son a los malos que ellos no soportan miren en la biblia tenemos mandamiento de que nosotros los pastores y ustedes también los hermanos tengamos compasión y perdonemos al que al hermano débil al que tropieza hay que ser paciente ayudarle restaurarle las veces que se necesite hay compasión porque es una oveja de cristo pero es una oveja que se desvía tropieza cae etcétera eso está mandado y tenemos que hacerlo pero ese no es el caso cuando las personas no son ovejas sino lobos vestidos de ovejas la biblia no nos manda a tratar a los lobos como como ovejas de hecho en hechos 20 a esta misma iglesia de éfeso pablo les dice yo sé que después de mi partida van a surgir lobos y le dice algo terrible de en medio de ustedes pues parece que se cumplió la profecía cierto porque aquí nos está diciendo que en esa iglesia muchos años después él dice usted no los soportó a esos malos los probó comprobó que eran falsos y no se quedó callado entonces esto es lo que quería transmitir con los hermanos ser compasivos los que están en algún error ayudarles si tienen dudas sí los que tropiezan los que se han desviado creyendo cosas que no están bien vamos a ser compasivos pero no tener ningún reparo en señalar a los falsos maestros a los engañadores que dicen hablar en el nombre de Dios y que dicen tener revelaciones aparte de lo que está en la Sagrada Escritura y no debemos nosotros soportar semejantes cosas y tener sí compasión por aquellas almas puede haber ovejas de Cristo en lugares donde hay lo que hay como pastor es un lobo y es un falso profeta y tenemos que tener compasión por aquella alma y traerle pero no vamos a callar en denunciar el error porque ese error lleva a las almas a la condenación y de eso es de lo que se trata de que no vamos a soportar a los malos sino que a esos que se dicen ser apóstoles los vamos a probar con la Biblia y al hallar los mentirosos vamos a denunciar esa mentira no es cierto no los ha enviado Dios no les ha hablado el Señor eso hicieron los efesios y estamos llamados a hacerlo nosotros también pero eso no es tarea fácil porque esto nos va a generar rechazo y a veces persecución entonces lo que tenemos que pedir al Señor en una aplicación de esto si queremos seguir este buen ejemplo de Éfeso es ¿cómo lo hacemos? Señor danos sabiduría para no no es que estamos buscando entrar en altercados cada rato no es nuestro nuestro fin buscar contienda ni pleito pero nunca vamos a callarnos la verdad vamos a hablar con la verdad y puede que ahí hay hijos de la verdad que escucharán la voz y vendrán a Cristo ahora vamos a ir bueno el versículo 3 nos habla de eso es realmente una explicación de de lo mismo que en el versículo 2 tenemos dice y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado que poquito se habla casi casi ausente para la gente que el evangelio tenga que ver con sufrir no el evangelio de hoy elimina el sufrimiento el padecimiento la tribulación pero aquí dice que eso me va a traer sufrimiento lo que pasa hermanos es que cuando la iglesia cuando el cristiano tiene un concepto claro de cuán precioso es Cristo y de la grandeza de su salvación cualquier sufrimiento lo puede ver como Pablo hablaba los filipenses todo eso lo tengo por basura yo no estimo nada de eso como importante lo que yo quiero es a Cristo y eso les decía el viernes a mis hermanos en Acosta cuando estábamos que el cristiano verdadero tiene que poder decirle eso al Señor yo yo no sé si voy a gozar de buena salud de buena salud de aquí en adelante pero si mi salud ha de ser quitada que sea quitada pero que Cristo no me sea quitado yo no sé cuál va a ser mi situación económica si va a mejorar o empeorar pues lo que venga pero que Cristo no me sea quitado el asunto es que como decía una canción espiritual negra en Estados Unidos deme a Cristo eso es lo que yo ocupo teniéndolo a Él lo demás no me importa lo tengo a Él y entonces el sufrimiento se puede llevar con paciencia voy a poder aguantar voy a poder perseverar y vamos a ir al versículo 4 donde ya viene el reproche que el Señor tiene pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor como suelo decirles a veces hay que como era que decía el hermano Guillermo desaprender lo que fue mal aprendido y lo primero que tenemos que hacer es ver la interpretación incorrecta y dañina que muchas veces se escucha por ahí yo escuché en el pasado en otros lugares a cristianos mediocres que a veces probablemente dudo que sean cristianos que cuando veían a alguien empezar la vida cristiana con aquel entusiasmo pensaban eso es lo normal ahorita se le va a disminuir ahorita se va a tranquilizar y ellos pensaban que entonces esto que está diciendo aquí es simplemente el acontecer normal de la vida cristiana que usted empieza con mucho gozo entusiasmo luego ya viene a la normalidad de una vida mediocre eso no es lo que dice aquí y de ningún modo se justifica tal interpretación ¿qué veo yo en la Biblia? ¿qué es lo que vemos de cómo es la senda de los justos? dice como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto ¿qué es la aurora? la aurora es el amanecer no amanece de golpe sino que si algún día estamos despiertos a las 5 de la mañana podemos ver un poquito de claridad y luego más luz y luego colores lindísimos en el cielo y más y más hasta que el sol sale es algo que va ocurriendo de poquito a mucho en luz esa es el camino de los justos ahí de ninguna manera dice que empieza con mucho gozo y luego se le va el cristiano va teniendo más y más luz y al ver y al conocer más y más a Cristo lo va a amar más y más y más ahora ¿de qué está hablando aquí? el apocalipsis fue escrito a fines del primer siglo es decir esta carta fue escrita a una segunda o tercera generación de cristianos esos a los que él está diciendo a la iglesia es una iglesia que fue trabajadora ardientemente paciente etcétera pasado el tiempo llegó a a a hacer una iglesia buena sin extremos ni muy muy tenemos todo lo correcto lo que nos fue enseñado y esto me preocupa por lo siguiente si el señor no viene en 30 20 años ¿qué pasa con estos chicos y jóvenes? ya nosotros no podemos estar aquí ya estaremos o viejos o muertos ¿qué va a pasar? aquel amor aquel empeño aquel eso era de los abuelos es que ellos como eran un poquito fanáticos pero ya nosotros somos una iglesia que es relevante en la sociedad y que no puede ser tan extremista como ellos lo fueron de lo que está hablando aquí es de una pérdida en la intensidad vean lo importante ellos estaban enseñados en que era la falsa doctrina y no soportaron a los malos a los falsos apóstoles y la iglesia puede que continúe así no nosotros somos confesionales estamos aferrados a Londres 1689 la confesión que más claramente especifica cuál es la doctrina correcta bíblica bueno y se puede quedar ahí y perder su amor por Cristo yo quisiera dar una ilustración que estuve considerando que es muy confrontadora para nuestros matrimonios y para los matrimonios de la sociedad para que vean lo mal que están los matrimonios la gente estoy hablando de la mayoría y aunque se da entre el cristiano si no debería darse también se da se casan una pareja y entonces le llaman a los primeros tiempos la luna de miel y el amor y besos y todo después se supone que eso se acaba y después queda una relación de nada más nos soportamos no es que lo odie no es que me odie ya no bajó la intensidad y eso es precisamente lo que muestra lo mal que está aquel matrimonio porque las personas que verdaderamente tienen un matrimonio que tipifica la unión de Cristo con su iglesia pueden decir y lo hemos escuchado de hombres de Dios decir hoy amo a mi esposa más de lo que la amaba cuando éramos novios y cada día la quiero más y aquella unión ser cada vez más preciosa más perfecta eso es lo correcto eso es el ideal que el Señor nos manda entonces al perder este primer amor y esta intensidad estamos copiando ese sistema impío mundano en el cual era pura emoción y sentimentalismo al principio y después se acaba ahora más importante aún es que la relación de Cristo con la iglesia es una relación que podemos llamar de desposorio en la cultura oriental y en aquellas épocas era claro que un joven se desposaba con un hombre con un varón y aunque todavía no eran casados ya aquella relación era en firme tanto que que si se rompía había que hacer un divorcio y no estamos hablando de que todavía estuvieran ya formalmente casados el desposorio era formal ahora que es lo normal entonces en la iglesia de Cristo que ahorita está desposada con Cristo que haya un anhelo y un amor creciente porque todavía no se ha casado recuerdan como se describe el encuentro con Cristo las bodas del cordero ahora si ustedes me dicen que un novio y una novia no tienen ilusión ni expectación de que pronto será su boda hay algo muy malo en aquellos entonces eso es de lo que estamos hablando si un hombre y una mujer que planean casarse empezaron muy entusiastas y después eso eso disminuyó que podría estar sucediendo será que ya hay alguien más que le interesa cuál es la razón para que se disminuya el amor de aquella novia por su novio este es el caso de la iglesia ahora como les digo de lo que estamos hablando es de una intensidad en el amor a Cristo pensemos porque la iglesia somos cada uno de nosotros y hemos sido redimidos por Cristo y al hablar de iglesia parece que es tan general que no estoy hablando de nadie estoy hablando de cada uno de nosotros y entonces la evaluación tiene que ser personal es compararme yo y verme ha pasado esto en mí ha disminuido aquel interés con que yo iba a la Biblia y subrayaba y ponía y veía y cada vez quería saber más ahora ya leo la Biblia porque la leo todos los días porque si no dicen que no soy cristiano oro porque hay que orar pero ya no hay aquel vamos a la iglesia tenemos una actividad en la iglesia servir en la iglesia en que puedo ayudar eso es el amor correcto de el cristiano si lo hemos perdido nosotros tendríamos que también recibir las siguientes palabras que son las palabras duras de este sermón recuerda por tanto versículo 5 de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras sobras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido y la remoción de ese candelero el candelero es removido ¿qué significa? la iglesia pierde su testimonio en aquel lugar y eso puede pasar de diversas maneras hermanos es nada más de estudiar la historia iglesias que en el pasado tuvieron testimonio donde se convirtió gente donde se veía el poder de Dios y ya no hay nada ahí o bien se cerró la iglesia o bien la iglesia se hizo mundana y liberal apostató perdió aquel amor Cristo quitó el candelero y eso es lo terrible porque porque veamos los casos yo leí de una noticia de una iglesia ustedes saben que en Europa Europa ya no ya no quedan cristianos en Inglaterra específicamente es la noticia de un lugar un templo que era una iglesia metodista y después se cerró ya no había nada ahí lo que hicieron fue una fábrica en aquel lugar de algo y al día de hoy lo compraron los musulmanes y hay una mezquita y si eso no nos da dolor es la iglesia de Cristo pero aquel testimonio ya no está más ahí o bien puede seguir la iglesia y puede tener rótulo de iglesia y mucha gente que viene y muchos programas y Cristo no está ahí el candelero fue removido y la iglesia se volvió un club social o un montón de actividades la gente se reúne por diversas cosas y entonces que el Señor nos libre de esta frialdad y apatía y del conformismo que nos lleva a la mediocridad si somos la novia de Cristo si hemos sido desposados con el cordero de Dios y esperamos el glorioso día de aquella boda debe notarse eso en lo que hacemos un cristianismo desprovisto de entusiasmo y que es incapaz de hacer un sacrificio por Cristo no muestra que hay amor por Él vamos al versículo siguiente dice este es el llamado al arrepentimiento llamado general pero voy a decirle algo positivo dice pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco no hay hermanos una hay gente que especula con respecto a quienes eran los nicolaitas de donde salieron si de veras el líder de los nicolaitas fue un nicolás que era uno de los diáconos en Jerusalén etcétera hay varias cosas que se dicen pero de la sagrada escritura no tenemos claro que era lo que estos nicolaitas creían podemos asociarlo con otra de las cartas que veremos en su momento que pudieran ser cristianos libertinos cristianos que estaban participando de lo mundano de lo sacrificado a los ídolos de fornicación vidas impuras podemos especular eso pero el asunto es que nosotros como iglesia no debemos ver el pecado como algo que no me afecta a mí si estos nicolaitas se habían metido en iglesias y por lo menos en la EFESO dijeron no aquí no vengan hay otras iglesias que han dejado entrar esas doctrinas aquí no pero el asunto es que nosotros no podemos ser indiferentes y decir allá ellos no tiene que haber una actitud hacia el pecado y hacia la falsa doctrina como si eso no tuviera que ver con nosotros no aquí dice y aborreces esas obras yo le pregunto ¿cómo se siente usted cuando hablan de esos falsos evangelios no tiene nada que ver con usted? cuando uno ama la verdad y ve que la verdad está siendo ofendida y manchada esto es conmigo también están hablando de lo más que yo amo en la vida a Cristo y a su evangelio y no puedo quedarme como si eso no tiene nada que ver conmigo debemos aborrecer la falsa doctrina como ellos la aborrecían ¿por qué? porque Cristo las aborrece y ahí dice yo las aborrezco esas obras el que tiene oído oiga lo que quien dice el Espíritu Santo dice esto a las iglesias y que es lo que les dice al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios el árbol de la vida es mencionado en el relato de Génesis capítulo 2 y en el capítulo 3 recordamos no había prohibición de Dios con respecto a comer de ese árbol y sin embargo después que Adán y Eva caen en pecado Dios se apresuró a impedir que ellos tuvieran acceso al árbol de la vida y que dice que hizo Dios puso querubines y una espada encendida que se revolvía a este árbol nunca llegarán ustedes están apartados ya de Dios por su pecado pero este árbol de la vida se dice que está en el paraíso de Dios leo para ustedes rápidamente Apocalipsis 22 14 donde dice bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad esta ciudad es la nueva Jerusalén y entonces estamos con varios términos aquí importantes paraíso Nueva Jerusalén la presencia de Dios el árbol de la vida debemos entender hermanos que el término paraíso se usa para describir el cielo Cristo le prometió al ladrón que creyó en él es cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso y en la segunda epístola a los corintios Pablo en el capítulo 12 versículo 4 le dice que él fue arrebatado al paraíso y que escuchó palabras que no le he dado al hombre expresar entonces entendemos esto la condición de pecado le impide al hombre el acceso al paraíso pero para los redimidos para los que han sido lavados en la sangre del cordero por los méritos de él vencen en su lucha contra el pecado y contra el mundo y contra el diablo y a eso se les promete el paraíso y el acceso al árbol de la vida que es la vida eterna es estar con él y esta es la vida eterna dijo el Señor Jesucristo que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado pero eso no lo puede hacer usted y yo no es algo de nuestra capacidad no es algo que podemos hacer en nuestras fuerzas sino que el Espíritu Santo que lindo esto lo estuvimos estudiando el viernes también en Acosta Dios hizo todas las cosas por su palabra y dice la Biblia y dijo Dios y fue hecho sea la luz y fue la luz y todas las cosas las estrellas los animales las plantas todo dijo Dios y fue hecho pero con el hombre Dios lo hizo el mismo del polvo de la tierra y que más hizo sopló en el aliento de vida eso es lo mismo que tiene que hacer Dios por medio de su palabra que según dice el apóstol Pablo a Timoteo es inspirada por Dios es decir salida del aliento de Dios en este momento y en cualquier momento en que la palabra santa es predicada el Espíritu Santo sopla en la vida de alguien y le da vida eso es maravilloso por eso es que nosotros oramos que el poder del Espíritu Santo actúe a través de su palabra porque si lo hace aquel que estaba muerto y que estaba ciego y sordo ve y oye y recibe y es lavado de sus pecados en la sangre del Cordero y entonces vence contra el pecado vence contra este mundo y vence en la lucha contra el diablo y dice que se le dará de comer aquel árbol del cual no teníamos permiso después del pecado pero ahora redimidos dice usted disfrutará de eso yo le pido a Dios que su santa palabra haga efecto en nuestros corazones y que su espíritu la aplique vamos a orar te damos gracias Señor Dios nuestro por este privilegio tan grande y tan inmerecido de que tú desde los cielos nos hablas a través de tu santa palabra que tú nos dejaste gracias Señor porque tú Espíritu Santo abrió nuestros oídos para poder poder escuchar tu voz y si hay aún personas cuyos oídos no habían sido abiertos ábrelo Señor y que todo aquel que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia perdona Señor nuestra apatía perdona nuestro conformismo perdona la falta de interés perdona Señor y concédenos un verdadero arrepentimiento y concédenos servirte con entusiasmo y con gozo y sufrir lo que tengamos que sufrir por nuestro Cristo que tú nos diste bendice a cada uno de los que estamos aquí y tú que conoces las situaciones particulares en los hogares en las familias auxílianos Señor porque lo hacemos invocando el nombre de tu Hijo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.